Para todos los compras del Facebook, no más para que me dieran que ustedes, enemigos rentos 2017, para que se echen una vez. Eran cuatro de a caballo, de aquel real de Mapimí, huyendo de la cordada, se escondieron por ahí. Pancho era de aquellos cuatro, el más cruel y sanguinario, pues una vez más un cura, cuando rezaba un rosario, y Mariano por su gusto, cuantos pueblos incendió. Y para estar más contentos, los trenes de Escarlo, eran cuatro de a caballo, de aquel real de Mapimí. Y como eran mis pelones, se escondieron por ahí. A Guillermo le gustaba, el robarse a las doncellas. Opresión de él es la gloria, con la luna y las estrellas, y nos faltaba Felipe, un bandido muy sagaz. Que soñaba, que soñaba con el golpe, robarse la catoral. Eran cuatro de a caballo, de aquel real de Mapimí. Eran cuatro de a caballo, de aquel real de Mapimí. Mariano allá viene el tren Lo vas a descarrilar Francisco deja esa cura No lo vayas a matar Ten compasión ya Guillermo De esa joven virginal ¿Dónde la escondes Felipe? Si te robas catedral Eran cuatro de a caballo De aquel rial de Matilí Dios los haya perdonado Pues los mataron ahí